Mi querido Eduardo, buen día, coordinador de la unidad de investigación de UNEA México. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús, con mucho gusto de saludar a ti y a todo tu auditorio. Oye, platícanos sobre esta investigación sobre David Colmenares de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cómo se utilizaron estos recursos? Entiendo, y tú nos explicas para remodelar su despacho. Así es, Jesús, pues desde hace varias semanas en UNEA México nos dimos a la tarea de revisar varios contratos que firmó la Auditoría Superior de la Federación de 2018 a 2020, pues relacionados con tema de obra pública. Te comento que revisamos nueve contratos en total por un monto de treinta y cinco punto dos millones de pesos, pero pues de esta cantidad nos dimos cuenta que solamente, bueno, que cuatro millones sesenta y nueve mil pesos se invirtieron solamente en el piso doce del edificio sede de la Auditoría Superior de la Federación, que es precisamente desde el sitio donde despacha el auditor David Colmenares. Bueno, este edificio sede se encuentra en la zona de la Jusco, al sur de la Ciudad de México, y pues nos encontramos una lista de remodelaciones pues bastante amplia, pero además pues bastante ostentosa, ¿no? Incluyó la, este, pues la compra de mueblería, este, sanitaria para baño, requirió también, este, la compra de muebles que se hicieron sobre diseño, es decir, que carpinteros, pues realizaron estos muebles, un clóset que superó los cincuenta mil pesos, este, y dos guardas, una guarda grande que superó los ochenta mil pesos, y una chica que, que pues también tuvo un precio bastante considerable, este Jesús. Nos llamó la atención también que en otros contratos también aparecieron partidas para el piso doce, en los que encontramos principalmente obra de cancelería, bueno, en una parte, por ejemplo, este, se introdujeron puertas de cristal, este, templado, y en otra encontramos una fachada de cristal que tuvo un costo superior al medio millón de pesos, y bueno, en el contrato no viene especificada la extensión, pero sí sabemos que es una tecnología que se utiliza en todo este tema de cancelería para evitar que, que pase el ruido o los cambios de clima, estimado Jesús. Es decir, estamos hablando que se gastaron, según la investigación de ustedes, más de cuatro millones en remodelar esta, esta oficina. Así es, más de cuatro millones. Algo que es muy interesante aquí, Jesús, es que, como te decía, de los nueve contratos que nosotros revisamos, que, pues bueno, algunos de ellos son bastante extensos por el nivel de especificaciones que solicitaron a las empresas, dentro de estos nueve contratos se fueron difiriendo en algunas partes. Este, uno de ellos, que se firmó con la empresa Siga Construcciones, este, por un monto de un millón trescientos dieciocho mil pesos, por ejemplo, este, pues venían diferentes partidas, porque esta empresa hizo obras en todo el edificio sede, desde el estacionamiento y diferentes niveles de este edificio. Sin embargo, pues bueno, nos dimos cuenta que tan solo, por ejemplo, en el caso de este contrato, este, pues más de de la mitad, se fue solamente en el piso doce, y en ese caso, era como te comentaba, para la construcción de de esta, de esta fachada. Nosotros también tuvimos el acceso a algunos planos, donde encontramos, este, pues la, algunos cambios que se hicieron en ese piso, que, que pues es, es bastante amplio de por sí, y bueno, también encontramos que se colocaron, por ejemplo, varios equipos para equipar una, una cocina, y en este caso, pues bueno, también una campana decorativa, en el caso del, del baño, pues nos encontramos la, la puesta en marcha de una regadera y de un calentador eléctrico, que por ejemplo, en ese caso, la regadera con sus puros aditamentos, tuvo un costo superior a los veinticuatro mil pesos, y en el caso del calentador eléctrico, que es un, un calentador marca Bosch, por ejemplo, superó los diecinueve mil pesos. Entonces, pues nos llamó la atención que este funcionario, que es medular el trabajo que realice para combatir la corrupción y para fiscalizar el presupuesto federal, pues resulta que hace uso de estos recursos públicos, pues para hacer su jornada laboral, pues más placentera. Porque hasta regadera, closet, calefacción, bueno, ya quisiera uno algo así. Definitivamente, Jesús, y llama la atención porque, pues justo al, al ver la descripción de los artículos, pues uno se da cuenta que hablamos de artículos que son de gama bastante alta, que pues muchos de los mexicanos que pues tenemos un trabajo, intentamos salir adelante, pues obviamente no podemos acceder a ese tipo de artículos. Y te repito, él siendo una figura tan importante en el país que es fiscalizar y revisar el gasto público federal, pues resulta que se aprovecha de esta parte para, para colocarlos en su despacho. Me imagino que ya les respondieron o no hay respuesta a la auditoría. Fuimos muy, pues muy incisivos con el tema, este, de, de la auditoría. Los buscamos, este, desde mucho antes de publicar este, esta investigación que el día de hoy es, puedes ver. Todavía hoy solicitamos una respuesta, pero tampoco llegó. Y bueno, pues nos, nos sorprende también el silencio. Tú bien recordarás que hace unas semanas también, este, mostramos unos documentos sobre la adquisición de unos relojes marca Longines y, y pues tampoco. Entonces, quiere decir que, pues bueno, por parte del auditor, lo único que encontramos es silencio, cuando lo que encontramos, pues son documentos que muestran este aprovechamiento de, de dinero público. Eduardo, buen día. Coordinador de la Unidad de Investigación de Nueva México. Eduardo, como siempre, un placer platicar contigo. Un placer también, Jesús. Mucho gusto en saludarte y, y a todo tu auditorio. Gracias. Y vamos ahora con las nuevas voces en el periodismo. Escucha Yadira Rodríguez.